Buenas tardes Antonio, encantado de tenerte aquí en la Fundación y también a Juan Alcón, el editor del libro. Voy a hacer una breve presentación de Antonio Moreno Ollero, que muchos de ustedes evidentemente ya lo conocen y también conocen sus trabajos, pero para los que no voy a hacer una breve introducción de sus trabajos y también del libro que esta noche vamos a presentar. Es doctor en Historia, durante muchos años trabajó en el Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y en el Departamento de Paleografía y Diplomática de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Su tesis versó sobre los dominios señoriales de la Casa de Velasco en la Edad Media, pero realmente su trabajo más señero, por lo menos, para la ciudad de San Luca y para la Historia de Geografía. San Luqueña fue su libro, San Luca Barramida, finales de la Edad Media. Le siguen numerosos artículos, de los que solamente citaré algunos, sobre todo los sacados de la documentación de aquí del archivo. Morero, Cañas de Azúcar y Pastel, los proyectos del Duque de Medina Sidonia en el siglo XVI, los esclavos del Duque en la primera mitad del XVI, un cronista en la Corte Ducal de los Medina Sidonia, los barcos del Duque de Medina Sidonia, los dominios señoriales de la Casa de Velasco, como ya he dicho, también forman parte de sus trabajos en el terreno de lo histórico. Esos son sólo algunos, para centrar un poco en su labor que realiza aquí en el archivo. Ya centrado en el trabajo que hoy presentamos, sólo quiero dar algunas pinceladas del mismo, ya que el libro se encuentra a su disposición y que les recomiendo adquirir, ya que en él encontrarán no sólo una narración histórica, sino, como diría Carlos Ginzburg, el eslabón perdido de un mundo lleno de contradicciones. En 1515 se casaba don Alonso, el quinto duque de Medina Sidonia, con Ana de Aragón, hija del arzobispo de Zaragoza y de la noble aragonesa, doña Ana de Gurrea. El matrimonio se celebró en Planencia ante la Corte, pero don Alonso, además de padecer una deficiencia intelectual, también padecía de impotencia. Pronto su esposa se enamoraría de su hermano, Juan Alonso, iniciándose una relación a todos ojos vista como espuria y enfame. Cuando ella quedó embarazada, decidieron legalizar sus relaciones. Para ello pidieron dictamen teológico a los frailes del comento de aquí, de Santo Domingo de Sanlúcar, que como era de suponer, les dieron la razón. Según algunos testimonios, se casaron a la morisca, mientras otros afirman en el pleito que los había casado el párraco en el mismo palacio. Matrimonio que, sin lugar a dudas, y como se vería en el pleito, no tuvo validez. No olvidemos que ambos estaban casados, él con doña Leonardo de Figueroa, matrimonio que no se invalidó hasta 1520. De esta unión nació en 1519 el privogénito Juan Claros de Guzmán, quien llamaría a su padre tío y a su tío padre. Así hasta que el escándalo llegó a Carlos V, ordenando a los duques que aclarasen su situación de una vez por todas, ya que don Alonso todavía detentaba el título y convivían con ellos. En esas circunstancias se llevó adelante el proceso de doble nulidad que, de forma tan exhaustiva, ha analizado Antonio Moreno. En el legajo 841, podemos leer la petición que hizo el licenciado Juan de Ávila en nombre de doña Ana y de don Juan Alonso, y cito textual, cuando el dicho casamiento se hizo, el dicho duque no tenía seso ni juicio de razón para saber que contraía matrimonio, ni para dar legítimo consentimiento para ello. Porque desde que nació ha sido y es falto de seso, es de juicio y de razón por enfermedad natural que desde su nacimiento ha tenido, porque después de que nació ha sabido qué cosa sea querer o no querer, ni qué es lo bueno para lo consentir, ni lo que es malo para apartarse de ello. Y porque así mismo ha sido y es sufrido desde su nacimiento, naturalmente, para haber podido y poner acceso carnal con la dicha duquesa ni con otra mujer alguna, porque el dicho matrimonio fue ninguno. Los testimonios que en el pleito matrimonial de Juan Alonso Pérez de Guzmán y de Ana de Aragón, me voy a quitar, yo quiero la mascarilla con vuestro permiso porque me cuesta un poco hablar, ¿vale? Aparecen sobre los comportamientos y actitudes de las clases altas y que son sometidos a los juicios de la Inquisición y que nos facilitan una alocuente panorámica de sus ideas, pensamientos y de sus fantasías, además de aportarnos información sobre sus actividades sociales y la vida familiar de sus gustos, permitiéndonos reconstruir un fragmento de sus vidas que en cierta manera nos lleva a un todo en cuanto a reconstruir sus patrones de comportamiento propios de una determinada sociedad. A través del insólito divorcio de doña Ana, siguiendo las palabras de Antonio Ollero, no es fácil reconocer la entidad de las ideas, creencias y configuraciones del mundo de aquellos actores. Vease el pluralismo de los testigos, más de doscientos, entre los que figuran los criados de la casa, así como personas a la ajena a la vida diaria de la pareja, lo que hace que nos planteemos las distintas realidades que un mismo hecho concita a cada una de las partes intervinientes. Antonio Ollero ha sacado a la luz, mediante su relato, los mecanismos jurídicos que constituyen el punto central que secciona a los implicados más directos y los sitúa sobre los valores y jerarquías de un mundo que encuentra en sus estrategias la mejor manera de contraponerse al orden dogmático impuesto por las leyes del momento. Los testimonios que aparecen en el pleito están sustentados por un lenguaje que bien podría estar sacado de la obra de Fernando de Rojas y de Diego Hurtado de Mendoza, como bien matizó en muchas de nuestras conversaciones el profesor Ollero durante su investigación en el archivo, un lenguaje rico en matices y variado en sus expresiones y jergas populares. En definitiva, es la intersección del lenguaje popular, el de las clases altas y del poder, el judicial y religioso, que nos sitúa en las diversas escenas expuestas en el memorial jurídico que recoge toda la trama de los protagonistas. El quinto y sexto duque, Alonso y Juan Alonso, hermanos, que se excluyen a causa del amor y de una mente extraviada, reduciendo al silencio la enejonación del primero víctima de la exclusión social, que prefiere vagar por los pasillos de palacio antes que enfrentarse a sus obligaciones matrimoniales. El pleito de Ana de Aragón, hija del arzobispo de Zaragoza, don Alonso de Aragón, y de Ana Gurrea, y Juan Alonso de Guzmán, unidos por el amor, pero también por la defensa de sus intereses del Estado de Medina Sidonia, que en esos momentos se hallaba en peligro a causa de Pedro Girón. Nos permite, entre otros aspectos, entrar al detalle en el mundo de las mentalidades, de las percepciones, de los recuerdos y de las actuaciones judiciales, donde un cuerpo codificado de derecho eclesiástico y civil nos sitúan sobre los acontecimientos vividos. Toda la trama quedará cerrada con la emisión del breve apostólico de Pablo III del 18 de abril y 22 de octubre de 1538 dado en Roma, que terminó por regularizar definitivamente el matrimonio de los duques. La verdad y la realidad a veces se confunden tras las formulaciones, objeciones morales, testimonios interesados y estrategias de poder, y donde las afirmaciones falsas o verdaderas son el hilo conductor desde el punto de vista formal de este espléndido trabajo de Antonio Moreno Ollero, por el cual le felicito, a la vez que le sugiero que siga ahondando en los documentos de nuestro archivo, que de seguro las evidencias de los hechos que en ello se encuentre acabarán por confluir en las redes de nuevos relatos historiográficos, misión última de todo historiador. Muchas gracias por resistir a esa presentación y por supuesto cedo la palabra a Juan Alarcón, editor de este espléndido y magnífico trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes por vuestra presencia. Son ustedes los que hacen que estas cosas que hacemos tengan algún sentido. Mientras existan historias que contar, escritores que las cuenten y un público interesado en conocerlas, existirán los libros y las librerías. Y Sanlúcar, afortunadamente, tienen las tres cosas. Muchas gracias especialmente a los medios de comunicación que han tenido la amabilidad de asistir. A nuestros amigos de la TDC, a Javier Franco del Diario de Cádiz y a Raúl Bustillo del Salucano Información por su contribución al éxito de esta presentación, haciendo que llegue a todos los saluqueños. Gracias a ti, Lilian, por tus palabras, por acogernos en este salón de embajadores, el mejor, si no el único escenario en el que se podría haber presentado nuestro libro. Y, sobre todo, por tu labor al frente de la Fundación Medina Sidonia y del Archivo de la Casa, dando continuidad al colosal trabajo emprendido por la duquesa Luisa Isabel, sin el que este libro jamás hubiese podido existir. Y, finalmente, gracias a Antonio, como humilde editor, por la confianza que has depositado en nosotros para la publicación de este trabajo, que tanto tiempo y sacrificio te ha costado. Como sanluqueño, por tu continuado e incansable trabajo de investigación de la historia de nuestra ciudad. Y, como amigo, por tu amabilidad y por tu generosidad, no ha podido ser más fácil trabajar contigo. Como podrá que ustedes imaginar, para mí, personalmente, es un inmenso honor estar hoy aquí, en esta mesa, junto a Lilian Dalman y Antonio Moreno. Pero los sentimientos que me envuelven en este momento van mucho más allá de ese legítimo orgullo de haber participado en la publicación de este libro. Uno de los primeros libros que leí, puede que incluso fuese el primero, sobre la historia de Sanlúcar fue Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media. La memoria de licenciatura de Antonio Moreno, publicada por la Diputación de Cádiz en 1983. Un libro que tuvo una gran repercusión en Sanlúcar en aquel momento. Mi padre lo tenía en la estantería del salón, donde guardaba meticulosamente todo lo que salía sobre Sanlúcar, no sólo de historia y no sólo libros, sino de cualquier materia, desde las revistas del verano hasta los libros firmados por un Martínez Sadov recién llegado del exilio, los de Manuel Barbadillo, artículos, ilustraciones del blanco y negro, postales, carteles de feria, casi de todo. Mi padre era un enamorado de Sanlúcar. Pasear con él por la calle era ir conociendo historias de lugares y de personas, sobre todo de personas. Como no podía ser de otra forma, habiendo nacido en la Fuente Vieja, donde su padre regentaba a un ultramarinos y siendo nieto del panadero de Mesón del Duque. Conocía bien a la auténtica Sanlúcar. Y esta pasión me la supo transmitir, igual que otros transmiten a sus hijos la pasión por un equipo de fútbol o por una hermandad. Pero fueron los libros que coleccionaba, como el de Antonio Moreno, los que me proporcionaron los conocimientos y las herramientas para poner en práctica esa pasión. Había mucho que hacer por nuestro patrimonio histórico y además se debía, se podía y lo quería hacer. Y ahora, mientras escribo estas líneas, me he dado cuenta de que, sin ser del todo consciente, eso es lo que he estado haciendo durante toda mi vida, independientemente del lugar donde estuviera o de qué cosa estuviese haciendo. Todo me ha llevado siempre al mismo fin. Quizás sea eso lo del poder terapéutico de la escritura. En esta faceta tardía de editor, dicho con toda la modestia, una faceta que, por otro lado, desde los inicios de la imprenta siempre estuvo ligada al oficio de librero, he encontrado el verdadero sentido a mi trabajo. Estar hoy aquí colaborando con Antonio Moreno Ollero, una de las personas que me formaron con sus libros y sus incontables artículos, en esta nueva aportación a la historia en general y a la historia de Sanlúcar en particular, me colma profesional y personalmente. Son muchas las satisfacciones que me están proporcionando las publicaciones que estamos llevando a cabo, con todo el cariño, como un buen vino. Todo empezó con el hallazgo de la desconocida edición alemana de La bruja de Sanlúcar, de la que hemos vendido ya más de mil ejemplares en toda España. Esta me llevó a dicha y suerte el cuadro de costumbres de Fernán Caballero al que subtitulé como La rosa de Sanlúcar. Luego fue la edición completa de Exidio, el diario de la guerra civil en Sanlúcar de Barrameda escrito por Manuel Barbadillo, que se ha convertido en una obra fundamental para el estudio de esos dramáticos años. Y este me llevó, gracias a los papeles guardados por Manuel Barbadillo, a la primera república en Sanlúcar de Barrameda, escrito por el profesor Francisco Márquez Hidalgo. Ahora, con el insólito divorcio de la duquesa doña Ana de Aragón, de la mano de Antonio Moreno Llero, he vuelto al principio, allí donde surgió todo gracias a libros como Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media. Luego, no sé a qué me llevará este libro, porque ¿a dónde? Sí lo sé, a Sanlúcar, siempre a Sanlúcar. Muchas gracias. Tiene la palabra Antonio. Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar dando las gracias a Librería Forum por haber hecho realidad este libro que hoy presentamos, por el entusiasmo con que Juan Alcón Atienza acogió la idea de su publicación desde el primer momento. Y en segundo lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a la Fundación Casa de Medina Sidonia y en su nombre a su presidenta Lilian Dalman por hacer posible un sueño, el presentar este libro, el insólito divorcio de la duquesa doña Ana de Aragón en víspera del Día del Libro, en el mejor escenario posible, como acaba de decir mi compañero Juan Atienza, en el marco más idóneo. Yo diría que en su sitio, por su temática, en el magno salón de embajadores del Palacio de los Duques de Medina Sidonia, de Sanlúcar. Entre las paredes y muros, de una casa que resuma historia por todos los poros de su piel, donde aún resuenan por sus corredores, salas y galerías, el eco de las voces de los protagonistas de este libro. Gran parte de las situaciones, hechos y anécdotas que aquí se cuentan tienen lugar en este viejo y antiguo palacio, que hunde sus raíces, no hay más que escarbar, en el germen de la historia de esta ciudad de Sanlúcar de Barrameda, aquel viejo castillo de siete torres que los musulmanes levantaron sobre un barranco junto a la desembocadura del Guadalquivir, allá por el siglo XII. Entre los últimos días de 1523 y primeros de 1524, la familia ducal cambiaba de residencia. Dejaba su magnífico palacio en Sevilla y se trasladaba a su villa de Sanlúcar de Barrameda, al centro de sus dominios señoriales, entre el condado de Niebla al oeste y los pueblos de la frontera al este, como Conil, Bejer, Chiclana, Jimena, todos llevan, como diremos, ese segundo apellido de la frontera. Y en el centro, pues Sanlúcar, este estado del ducado de Medina Sidonia, estaba compuesto, diríamos, por tres provincias. Una provincia al oeste, el condado de Niebla, otra al este, lo que era la frontera, los pueblos que he mencionado. Y por último, justo en el centro, la joya del estado, Sanlúcar de Barrameda, con su aldea de Trebujena. Esos eran, vamos, geográficamente los dominios de los duques de Medina Sidonia, los albores del siglo XVI. Sanlúcar se convertía, con ese traslado de residencia, se convertía en la capital de los estados de Medina Sidonia. Llegó a tener en una auténtica corte señorial. Entre los 300 criados que la casa de Medina Sidonia llegó a tener entre los siglos XVI y XVII, casi las dos terceras partes eran vecinos de Sanlúcar, villa que se convirtió en ciudad gracias a la gentileza del séptimo duque, don Alonso Pérez de Guzmán, a finales del mes de octubre de 1579. El día 30 de octubre ya se nombraba Sanlúcar como ciudad. Hay que precisar que en esta época el término criado no aludía necesariamente al servicio doméstico, como algunos pudieran pensar y como entendemos a la mayor parte hoy día. Sencillamente hacía referencia, no aludía necesariamente al servicio doméstico, sino que hacía referencia a las personas de menor rango dependientes de otro, en este caso del duque. Todos los que trabajaban a su servicio y recibían salarios eran criados, desde el más alto consejero hasta la lavandera, pues entre esos criados encontramos consejeros, letrados, caballeros, los alcaides de las fortalezas, médicos, capellanes, oficiales, reposteros, paes, maestres, salas, etcétera, etcétera. Hasta 300 criados. Esta familia ducal que decidió cambiar Sevilla por Sanlúcar y que se presenta aquí a finales de 1523 estaba compuesta por el señor de la casa, el quinto duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán, su mujer, doña Ana de Aragón, el hermano del duque, don Juan Alonso de Guzmán y un niño de cinco años llamado Juan Claro. Estos son los protagonistas de esta historia, de una historia que se cuenta en clave de novela por sí sola, porque en sí tiene todos los ingredientes para una novela histórica por la consistencia y fuerza de su trama argumental. Se quiera o no, Ana de Aragón y su cuñado Juan Alonso son dos jóvenes que luchan contra un destino impuesto, que se rebelan contra un sino, contra el fatum y donde finalmente, a diferencia de las tragedias griegas o de las novelas del romanticismo decimonónico, lo que triunfa es la voluntad, la libertad y, en este caso, el amor. Es un perfecto melodrama, al que yo, en cierta manera, también he sucumbido a la hora de construir este trabajo. En principio, podríamos decir que se trataba de una familia normal, dentro, por supuesto, del más alto estamento nobiliario al que pertenecía la familia, pero no es así. Del duque habría que decir que ha pasado a la historia como el fatuo o el mentecato. A esta limitación mental habría que sumarle una física. Era también impotente. El que se presentaba como su hijo, Juan Claro, no podía ser su hijo, aunque así se presentara y así se le considerara de manera, digamos, oficial. Su padre solo podía ser el hermano del duque, don Juan Alonso. Podríamos pensar, y es lo que se ha creído siempre, que ese niño era fruto de unas relaciones adúlteras entre la duquesa y el cuñado. No es tan fácil ni está tan claro que así fuera, porque Ana de Aragón, la duquesa de Medina Sidonia, estaba casada con don Juan Alonso de Guzmán, el hermano del duque, cuando nació ese niño. Entonces, nos podríamos preguntar qué estaba, casada con los dos hermanos, porque si así fuera, pues nos hallaríamos ante un claro caso de bigamia o, si se quiere, de poliandria, una mujer con varios hombres. De entrada, sí, estaba casado con los dos, pero tampoco es tan fácil ni tan claro. Pero será necesario, para entender todo este galimatías, que nos remontemos a unos años atrás, al año de 1515, un año clave en esta narración. En este año, en Plasencia, Ana de Aragón, nieta del rey de Fernando el Católico, hija del arzobispo de Zaragoza, don Alonso de Aragón, un bastardo, Fernando el Católico tuvo muchos bastardos, este sí era potente, pues casaba con el quinto duque de Medina Sidonia, en Plasencia, con el quinto duque que ya conocemos, don Alonso Pérez de Guzmán. Ambos tenían la misma edad, 15 años, habían nacido en 1500, lo mismo que el emperador Carlos V, 1500. El mismo rey Fernando asistió a los desposorios, en la fortaleza de Plasencia. Aunque de todos era conocida la discapacidad mental del novio, no parece que para el rey, que llevaba a su nieta a casar con el duque de Medina Sidonia, y como él decía, con 24 millones de maravedíes al año, o para la madre del duque, que pensaba que así, gracias a la estupidez, a la nulidad del hijo, seguiría mangoneando la casa de Medina Sidonia, pues no parece que para ninguno de los dos fuera un obstáculo insalvable. Los asuntos políticos, las razones de Estado, las ambiciones mismas, estaban muy por encima de la felicidad de los jóvenes contrayentes. Claro que la felicidad es un concepto muy moderno, porque todos pensaban que, aunque tonto, el duque sería capaz de hacer hijos, de engendrar hijos a la duquesa. Con lo que no habían contado es que a esa limitación mental había que sumar una física también, que era impotente. El casamiento, evidentemente, fue un fracaso absoluto. Menuda casquetada que hemos hecho. ¿Qué diría el rey Fernando el Católico? Pero, según contaban todos los criados, que además le habían dirigido una carta al rey para que solucionara el problema, el monarca estaba dispuesto a viajar a Sevilla, anular el casamiento de su nieta y casarla con el segundo hermano, con don Juan Alonso de Guzmán, el favorito de todos los caballeros y criados de la casa para casar con la nieta del rey. Pero, al que la madre duquesa, doña Leonor de Guzmán, temía. Temía porque era demasiado listo, demasiado hombre, como ella decía. Y muy pronto la iba a enviar, este era su temor principal, a las casas viejas, a las de San Vicente, a donde recluían a las duquesas viudas de la casa de Medina Sidonia como trastos inservibles. Justo detrás del palacio sevillano de San Miguel. Sin embargo, poco duró la esperanza de la recién casada. El rey nunca llegó a Sevilla. Murió en el camino, en Madrigalejo, Cáceres. Y la novia quedó compuesta y con novio mentecato y frígido. Y sola, realmente sola, sin el apoyo de su abuelo y de la suegra, que murió muy poco antes de que casara a su hijo. Tuvo que armarse de valor y llevar las riendas del estado de Medina Sidonia, prácticamente sola, y hacer frente a un grave problema. La crisis suscitada en los estados de Medina Sidonia por las ambiciones de don Pedro Girón, un personaje que, aunque de segunda fila en la sombra, condiciona muy mucho toda esta historia. Pedro Girón, hijo del conde Dureña, estaba casado con Mencía de Guzmán, a quien el cuarto duque de Medina Sidonia, Enrique, medio hermano del menudo, había nombrado pocos años atrás en su testamento como heredera del mayorazgo de la casa. Era su hermana, su hermana entera, diremos, sin considerar los derechos sucesorios de sus hermanos, que como varones que eran, tenían preferencia para heredar el mayorazgo. Durante muchos años, las luchas del cuñado del duque, Pedro Girón, queriendo hacer valer sus derechos a la sucesión en el estado de Medina Sidonia, sería el trasfondo de esta historia. Ambos, Pedro Girón y su mujer, Mencía, comenzaron a titularse duques y llegaron a ocupar algunas ciudades y villas del estado, como Medina Sidonia. En esta tesitura, el apoyo del rey Fernando el católico fue fundamental para hacer valer los derechos del mentecato. La unión matrimonial del quinto duque con Ana de Aragón, con la nieta del rey, venía a conjurar precisamente esa amenaza. La boda salvó la situación y Medina Sidonia se vio libre del cerco de la ocupación de don Pedro Girón, aunque por poco tiempo. Tras la muerte del rey, Pedro Girón aprovecha la situación y vuelve a la carga. Las tropas del hijo del conde Dureña cercaron Sanlúcar, en este caso se trasladaron a Sanlúcar, con 12.000 hombres. La firme determinación de Ana de Aragón logró salvar de nuevo la situación. A este fin, respondió el casamiento a la carrera de don Juan Alonso de Guzmán, del cuñado, con la hermana del duque de Arcos, para levantar el cerco al que Pedro Girón había sometido la villa de Sanlúcar. El duque de Arcos prometió que él conseguiría que Pedro Girón retirase sus tropas si su hermana casaba con el cuñado de Ana de Aragón. El rey había muerto, el rey católico, había muerto el día 26 de enero de 1516 y en menos de un mes se celebró esta boda, el 17 de febrero de ese año. Pero este matrimonio no se llega a consumar. Nada más pasar por el altar, el novio vuelve a su casa, al palacio de los Guzmán en Sevilla y desaparece. La novia, humillada, compuesta en la noche de bodas y sin novio, recurre al arzobispo de Sevilla y pone una demanda contra Juan Alonso, exigiéndole que apareciese y que cumpliera con sus compromisos matrimoniales, como el de consumar el matrimonio y las velaciones, por supuesto. La gente del duque de Arcos lo buscaba por toda Sevilla. Juan Alonso apareció tiempo después, aparece, pero no en Sevilla, sino en Zaragoza y bajo la protección del padre de la duquesa, el arzobispo, don Alonso. Sí, es un poquito complicado. Ya comprenderéis el trabajito que a mí me ha costado construir esto, redactarlo. Es pura ficción, vamos. La realidad, hay casos en que la realidad supera la afición. Este es uno de ellos, clarísimo. Eso, que aparece en Zaragoza y personalmente creo que todo esto, la boda, esta boda a la carrera, la fuga a Zaragoza, la no consumación del matrimonio, fue una jugada maestra de la joven duquesa de Medina Sidonia. Todo estaba calculado para que luego fuese fácil deshacer este matrimonio, el del cuñado, conseguir el divorcio, como así fue. Ana de Aragón estaba decidida a poner en ejecución la promesa de su abuelo, casarse con su cuñado, dos años menor que ella. Algún criado malicioso diría que ella temía que si el raquítico del marido moría o el emperador traspasaba el título de emperador, perdón, el título de duque a su hermano, ya casado con otra, ella quedaría para vestir santos, sin título y sin los 24 millones de maravedíes. Es curioso, por segunda vez, un matrimonio conjuraba la amenaza de don Pedro Girón. Si hemos de creer a los criados, casi pudo haber una promesa de matrimonio. Es una importante criada de la duquesa, su prima, doña Lucrecia de Castro, la que en su declaración contaba que ella vio cómo Ana de Aragón, antes de partir Juan Alonso hacia Zaragoza, le dio una sortija de esmeralda, como a su marido, porque así estaba concertado que lo había de ser. Juan Alonso estuvo en Zaragoza todo el año de 1516 y prácticamente todo el año de 1517, hasta que se presentó ya en España el emperador Carlos V, todavía era Carlos I. Cuando las aguas se hubieron calmado, regresó a Sevilla y ambos decidieron poner en ejecución su plan. Dado que los dos estaban casados, la única solución que vieron viable era casarse en secreto, sin recurrir a ningún tribunal eclesiástico, tan solo ante Dios y con la presencia de dos testigos, lo que se decía una boda a la morisca. Antes de dar el paso, recurrieron a finales de 1517, poco después del regreso de Juan Alonso, a la sabiduría y conocimiento de varios clérigos, juristas, a los que hicieron llegar, hicieron conocer, hacer saber su compleja situación y que los reafirmaron en su pretensión cuando supieron que ella había casado con un hombre, mentecato, sin capacidad de raciocinio, incapaz de saber lo que era el matrimonio y sin voluntad para dar su consentimiento y que además era impotente. Entre esos clérigos, esos teólogos, juristas, estaba el gran teólogo y humanista de la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria. Las preguntas que en abstracto dirigieron, formularon los interesados, la pareja, a estos teólogos fueron las siguientes. Son realmente interesantes. Si una persona fuese naturalmente incapaz por falta de uso de razón, ¿esa persona podría contraer matrimonio? Y si de hecho ella lo hubiese contraído, ¿sería válido ese matrimonio? A esta primera pregunta respondieron que el matrimonio había sido nulo desde el principio. A la segunda pregunta de si este tal matrimonio causaría algún tipo de afinidad, es decir, parentesco entre Ana Dragón y su cuñado, se respondía tasativamente que no, tampoco. En tercer lugar, se preguntaba que si algún pariente del tal casado tuviese parte, tuviese parte con su mujer, por tal caso quedaría impedido para casar con ella. A ellos se respondió que no habría impedimento alguno para el tal casamiento. Esta pregunta es muy interesante porque deja entrever un tanto un posible entendimiento entre los interesados incluso antes de su casamiento. Sin ningún género de dudas, los dictámenes de los clérigos y letrados daban vía libre a la aspiración y deseo de Ana Dragón y Juan Alonso de Guzmán de casarse. Vieron el cielo abierto. El matrimonio con el duque era nulo y dado que no había habido cópula carnal, porque era impotente, pues no había creado ningún tipo de afinidad o parentesco entre ellos que impidiera el matrimonio. Y como decían los textos, en caso de que un pariente del tal amente, o sea, sin razón del discapacitado, se casase con esta mujer, el matrimonio sería válido y los hijos que hubiese tenido, legítimos. Aunque hubiese habido acceso a ella antes del casamiento, de nuevo se dejaba caer cierto entendimiento entre ambos antes del matrimonio. Según todos los testigos, esta boda secreta, en esto coincidían todos, a veces uno pudiera pensar que estaban aleccionados, pues pudo tener lugar en los primeros meses de 1518. El hijo de ambos, Juan Claro, no nacería hasta un año y pico después, no nacería hasta el 11 de agosto de 1519, día de Santa Clara, por eso se llama Claro. Lo que no expusieron a los teólogos, la pareja, es que también Juan Alonso estaba casado, aunque parece que él confiaba en que su situación se resolvería pronto, como así fue, pues logró el divorcio en 1522, amparándose en que era menor de edad. Se casó días antes de cumplir la edad requerida para casar, para luego conseguir el divorcio alegando tal circunstancia. Incluso parece que esto estaba calculado, se casó días antes y luego fue fácil anularlo precisamente por ello, por la minoría de edad de este hombre que no había cumplido aún los 14 años. El caso de ella era más grave, entre otras cosas, por ser mujer. Yo personalmente creo que detrás de todo esto estaba ella, doña Ana de Aragón. El caso de ella era mucho más grave, como he dicho, por ser mujer. Sobre ella iba a pesar siempre como una losa, bien el pecado del adulterio, bien el pecado de la bigamia, una mujer casada con dos hombres. Aunque los juristas la convencieron de que su matrimonio era nulo, ella oficialmente seguía casada con el duque, lo cual precisamente gracias a ello ella seguiría utilizando el título de duquesa de Medina Sidonia. Era una situación realmente compleja, difícil, que a la larga no se soluciona con esta boda secreta. Y ellos debieron de ser conscientes de ello, porque en 1522 hubo ya un primer intento por resolver o regularizar su extraña situación una vez que él consigue el divorcio y hacer público su compromiso. Esta tentativa tuvo lugar durante los últimos coletazos de la guerra de las comunidades durante la sede de Toledo. Un criado del duque fue enviado a la ciudad para tratar con dos parientes de don Juan Alonso, ambos eran tíos suyos, el duque de Béjar y el prior de la orden de San Juan en Castilla, que tratasen, que hablasen con el emperador para que con su licencia y la del papa se pudiesen nuevamente casar, ya de una manera oficial y pública. Estos no vieron que fuera el momento más oportuno y dejaron escapar la ocasión. Pedían también que se hiciese un examen médico al duque para verificar, comprobar su impotencia. Además, por entonces, tanto el niño como el duque estuvieron enfermos. El mentecato estuvo realmente grave a las puertas de la muerte, enfermo de modorra. Después de los cuantiosos gastos que la Casa Ducal de Medina Sidonia hizo durante la guerra de las comunidades, singularmente en Sevilla, en la toma del Alcázar y en Jerez, en apoyo a la guía de Carlos I, tras de los cuales quedó realmente endeudada, se decía que debían más de 100.000 ducados. A fines de 1523 dejaban Sevilla y se venían a Sanlúcar a fin de reducir gastos. Volvemos, pues, al punto donde comenzamos este relato, con ese cambio de residencia. Ellos estuvieron viviendo aquí en Sanlúcar tranquilamente. La hacienda del Estado se recuperó porque ellos fueron, se mostraron muy buenos gobernantes, tanto ella como él, y así transcurrieron, pues, nueve años. Aunque ellos mantenían las apariencias y ella se decía la mujer del duque y Juan Claro, su hijo, realmente todos los criados y los que no eran criados, tanto en Sanlúcar como en Sevilla, estaban al tanto de la verdad. Sabían que era hijo de Juan Alonso, que el hermano era impotente. De lo que no se sabía mucho era de esa boda secreta. Al tanto de la boda solamente habían contados, criados de la casa, caballeros sabían lo de la boda. Este niño, este niño Juan Claro, era visto como fruto de los amores de Ana y su cuñado. En la documentación de estos años, obra de los criados que trabajaban en la contaduría, o si queremos cancillería, a las órdenes de Ana de Aragón y Juan Alonso, ella figura siempre en todos los documentos como mujer del duque y firmaba como la duquesa doña Ana de Aragón. Precisamente yo, respetando bastante, pues, me gustaba como firmaba la duquesa doña Ana de Aragón y decidí, pues, a poner esta expresión en el título del libro. Yo podía haber puesto, pues, el divorcio de la duque de Ana de Aragón, duquesa de Medina Sidonia. Sin embargo, aquí he querido respetar como ella firmaba, como si fuera la única duquesa, la duquesa doña Ana de Aragón. Todo el mundo tenía que saber que era la de Medina Sidonia. Pues, en estos documentos aparecen siempre ellas, pues, como duquesa, mujer del quinto duque de don Alonso Pérez de Guzmán, a quien él mismo se refería como mi muy amada mujer. Y Juan Claro figura siempre en la documentación como hijo del duque don Alonso. Esta situación, esta ficción, cambiaría tras el divorcio, unos años más tarde. El quinto duque se referiría, a partir de entonces, a partir del divorcio, a Ana de Aragón como su cuñada y a Juan Claro como su sobrino. Pero esto será a partir de 1534, cuando aparezca en la documentación como cuñada y como sobrino. Hasta ese momento fue mi amada mujer y mi querido hijo, Juan. El caso es que fuese, por lo que fuese, quizás temor al tribunal de la Inquisición, que castigaba severamente, incluso con la hoguera, el pecado del adulterio y la bigamia. En 1532 decidieron solucionar su situación por la vía judicial. Aquí es preciso decir que Ana de Aragón era una mujer profundamente devota, muy, muy cristiana, en la que tuvieron que hacer mella los escrúpulos religiosos. Los criados de la casa siempre afirmaron que si ella se atrevió a dar el paso de la boda secreta, fue por el consejo de los letrados, de los teólogos y por clementecato era impotente. Tarde o temprano tendrían que presentar el caso, el insólito caso, ante la justicia. Si nos ponemos más pragmáticos, hay que pensar que si Juan Claro, el hijo de Juan Alonso seguía siendo considerado hijo del duque, sería éste quien heredase el mayorazgo y no el hermano del duque, el padre de ese niño. Había que legalizar la situación y conseguir el divorcio. El 12 de febrero de 1532, en el Palacio Arzobispal de Sevilla, el abogado de la pareja se presentaba ante el cardenal don Alonso Manrique con un escrito de demanda, de pedimiento, en el que solicitaban que se declarase nulo el matrimonio que ella contrajo en 1515 con el duque y se diera por válido al contraído por ambos en esa boda secreta. Asimismo, pedían que se reconociera la legitimidad del hijo de ambos, Juan Claro. Ella se presentaba como duquesa de Medina Sidonia, oficialmente estaba casado con él, y al mismo tiempo, en el mismo documento, se decía mujer legítima de don Juan Alonso, con el que había casado en 1518 en esa boda clandestina. Alegaban que el quinto duque era incapaz y no pudo dar su consentimiento para el matrimonio y que además era impotente, porque si no lo hubiese sido, y esto lo decían todos los testigos criados del proceso, ella nunca se hubiera casado con el hermano. Incluso no se hubiera casado, como decían los criados, ni aunque se lo hubiese pedido el rey de Francia ni el emperador. Ella nunca se hubiese casado si el tonto, el mentecato, hubiese tenido acceso, conversación carnal con ella. Esa expresión aparece mucho en el proceso, conversación carnal, entendimiento entre ambos. Una curiosa forma de conversar y entretenida. Con esta petición arrancaba un largo proceso de divorcio que, jalonado de tres sentencias idénticas, no se resolvió de manera definitiva hasta el 24 de marzo de 1537. La primera sentencia que se pronunció en poco más de un mes, después de presentada la demanda, fue dada el 19 de marzo de 1532, en Sevilla, por el arzobispo, y despertó esta sentencia. Tales suspicacias que dieron pie a un segundo procedimiento judicial mucho más largo, a instancias del mismo emperador Carlos V, a fin de evitar escándalos y maledicencias. La segunda sentencia fue dada también por el mismo cardenal, en 1536, y la tercera, en grado de apelación que confirmaba la anterior, fue pronunciada en 1537. Las tres sentencias declararon nulo el matrimonio contraído con el mentecato y dieron por válido el secreto, la boda secreta. Este largo proceso judicial, con más de 1.200 páginas, es un volumen bien grueso, y si no que se lo pregunten a Caridad López, la archivera que tantas veces entró en la sala en el archivo en busca de este legajo, que se conserva magnífico, muy bien conservado, muy lozano, en este gran archivo de la casa de Medina Sidonia. Porque ellos pidieron al arzobispo una copia de todo el proceso. Conserva incluso el sello de cera del arzobispo, del cardenal don Alonso Manrique. La firma del secretario del arzobispo es la que aparece en la contraportada del libro, Juan Suárez, notario. Es la última página del proceso. ¿Por qué figura en la portada la puerta del perdón, la magnífica portada mudéjar de la iglesia de Nuestra Señora de la O? Porque es de los pocos monumentos contemporáneos a este relato histórico, y porque por esta puerta debieron entrar y salir Ana de Aragón y Juan Alonso de Guzmán, cuando cumpliendo la sentencia dada por el cardenal, en el primer pleito de divorcio, se casaron el día 17 de abril de 1532. Los casó el vicario Diego Peláez, quien, 30 años antes, había bautizado al novio un jueves santo, un 24 de marzo de 1502. El cardenal, don Alonso Manrique, daba por válido el matrimonio, contraído por ambos en 1518, clandestinamente, esa boda a la morisca. Pero, es muy curioso, no obstante, mandaba que de nuevo se casasen y velasen ante un tribunal eclesiástico, lo que en cierta manera nos dejaba de invalidar ese matrimonio, ese casamiento a la morisca. Y aunque ellos estaban ya felizmente casados, el pleito de divorcio no terminaría hasta 1537, cinco años más tarde, debido en gran parte, como ya anuncié antes, a la intromisión en el caso del emperador Carlos V, que era primo hermano de la novia. Ambos tenían el mismo abuelo. Él quiso al emperador que se investigara el caso porque, a raíz de la primera sentencia, hubo muchos escándalos y habladurías. Ya no solo se hablaba de adulterio, sino también de bigamia e incluso de incesto. El mismo rey de Inglaterra, hasta allí llegó el eco de esta sentencia de divorcio, el mismo rey de Inglaterra, Enrique VIII, comentaba el insólito caso, considerando su divorcio como una frivolidad frente a la situación de la prima del emperador casada con dos hermanos a la vez. En el largo proceso judicial de divorcio, intervinieron como testigos más de 200 criados, entre criados y excriados de la casa, criados de Sevilla y de Sanlúcar. Son precisamente las voces de estos criados las que, con sus testimonios, lo que en la documentación aparece como probanzas, se trata de probar, pues a través de sus testimonios reconstruyen toda la historia, toda la trama. Una trama que yo he dividido en varios apartados o capítulos, como son una semblanza sobre este cándido personaje del quinto duque. Otra sobre la duquesa madre, doña Leonor de Guzmán, la ambición de mandar. Otro capítulo sobre la impotencia, la impotencia del duque, sobre la cual se hicieron varios exámenes médicos. Hay un examen médico interesantísimo que se transcribe íntegro en el libro, al final, en los anexos, realizado por un médico sanluqueño, don Pedro de Góngora. Y es realmente interesantísimo y para partirse de risa, ese examen médico. Otro capítulo sobre la boda en Plasencia, otro capítulo sobre la boda clandestina, otro capítulo dediqué al nacimiento de Juan Claro y otro al desenlace de la historia. El viaje de Ana de Aragón y Juan Alonso, ya casados, y su hijo a Toledo, para dar gracias al emperador Carlos V por la concesión del título de duque de Medina Sidonia por incapacidad de su hermano. Se lo traspasa del hermano del Mentecato, el título lo traspasa en 1538 a su hermano Juan Alonso. Y ahí mismo en Toledo, el emperador concede el título de conde de Niebla al hijo de ambos, a Juan Claro, que contaba ya, era un muchacho ya de 20 años. A partir de 1539, que es cuando recibe el título, todos los primogénitos de la casa de Medina Sidonia van a llevar el título de conde de Niebla. Pues ellos hicieron esa vieja Toledo y el monasterio de Guadalupe, un monasterio muy vinculado sentimentalmente a la casa de Medina Sidonia. Todos los años se llevaban 156 atunes de regalo. Pues fueron al monasterio para dar gracias a la Virgen por el feliz término de sus negocios, es decir, de sus asuntos. O sea, que ellos fueron conscientes de esta historia, realmente de este melodrama que duró tantos años. Vieron que todo culminó estupendamente, felizmente. De ahí que yo nombrase este capítulo como un final feliz para esta historia. Pues fueron precisamente conscientes de ese final feliz, van al monasterio a dar las gracias por este desenlace. Pero para conocer todo esto, con mucho más detalle, lo que decían los criados, que yo personalmente creo que es la parte más interesante y novedosa de esta historia. Yo les invito a todos a la lectura de este libro, que como bien dice Juan Atienza, no va a dejar indiferente a nadie. Porque estas probanzas o testimonios nos dan las claves de un relato, de una narración. Pero son al mismo tiempo una fuente privilegiada para un mejor conocimiento de la alta nobleza. Pues alumbran facetas poco conocidas sobre los hábitos de vida, costumbres y mentalidad de este estamento en los comienzos de la edad moderna. En el proceso judicial salen a relucir aspectos realmente novedosos acerca de las relaciones de los señores con los criados, sobre la vida en una corte señorial como era la de Sanlúcar, los entresijos de palacio, la intimidad de los duques, si es que la tenían, el protocolo cortesano, como por ejemplo el ritual de la salva, que a mí me llamó realmente la atención, lo de la salva, el maestro Sala, que servía al duque y a toda la familia, pues antes de que comiese el duque, en este caso el mentecato, probaba la comida y la bebida. Eso es lo que se decía la salva. Sin olvidar la importancia del contexto histórico, en el que se enmarcan los hechos que aquí se narran, como son el final del reinado de Fernando el Católico, la regencia de Cisneros, los difíciles comienzos del reinado de Carlos I con la guerra de las comunidades, las luchas de don Pedro Girón por hacerse con el ducado de Medina Sidonia, etcétera, etcétera. Desde otra óptica, como bien ha dicho Lilian Dalman, es indudable que las declaraciones de los criados nos transportan a las mejores páginas de la literatura castellana de la época. A nuestra memoria acuden inevitablemente resabios, reminiscencias de situaciones y voces del lazarillo de Tormes y muy, muy especialmente de la Celestina. Empecé este acto dando las gracias, y así quiero terminarlo, dando las gracias a todos ustedes por su asistencia, por haberme acompañado en la presentación de este libro que yo, tengo que decirlo, he escrito, he pretendido que se hiciera con el máximo rigor apegado al máximo a la documentación y que también he hecho con mucha, mucha ilusión y mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, después de esta síntesis, un poco spoiler, que ha hecho de su libro Antonio, yo creo que podemos empezar un turno de preguntas porque estoy seguro que muchos de ustedes se los han sorprendido con algunas de las cuestiones que aquí se han planteado. Entonces, bueno, si alguien quiere romper el hielo o el fuego... Yo mismo. Y a mí me ha encantado porque piense, bueno, que viene a leer un libro de investigación histórica, triste y mucho libro, pero me lo paso estupendamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no pienso leerlo. Me ha gustado mucho la historia como la radio. Muchas gracias. Así que esperemos que sea un éxito y a Juan para editarlo, que le llevo a presentar también. Eso esperamos. Muy agradecido por comunicármelo. Sí, porque el libro, aparte, evidentemente, del relato en sí, de lo que es un proceso judicial, con todas las connotaciones jurídicas que yo conlleva, nos permite perfectamente esa documentación, conocer cuál fue la sociedad del momento, los usos de las costumbres del vocabulario. Bueno, como tú bien decías, en verdad, resaltaba cuando estaba estudiando el pleito, decía, bueno, pero es que estoy yo aquí leyendo a Fernando de Rojas. Y entonces de eso yo creo que, bueno, también forma parte de esa investigación, ¿no? que no solo se debe ver desde un punto de vista de estrategias de poder, que lo fue también, porque no olvidemos que eso está dentro de un contexto, evidentemente, de salvar una situación, de dar validez a la descendencia y de dar también validez a un matrimonio que, evidentemente, que era Bigamo en un momento determinado. Y eso entrañaba, pues, una serie de cuestiones jurídicas, pues, de gran trascendencia para la Casa Medina Sidonia, que ya venía de una situación anterior muy conflictiva con la muerte del cuarto duque de Medina Sidonia, ¿no? Entonces, bueno, yo te voy a preguntar por qué te interesó, porque él, estabas trabajando en esos momentos las cuentas, y un día le veo viendo ese pleito, que es un tocho así, digo, bueno, ¿por qué te interesa ahora ese tema? Cuéntalo un poquito para que veamos. Gracias. Bueno, vamos a ver. Empezaré diciendo que la etapa del sexto duque, del quinto duque, sexto, Ana de Aragón, me interesó porque viendo, examinando la historiografía actual sobre la Casa de Medina Sidonia, realmente es como un hueco que queda ahí. Miguel Ángel, la de lo que es Sada, pues, ha estudiado la Casa de Medina Sidonia desde sus comienzos, desde sus más remotos comienzos, desde Guzmán el Bueno, y María Conoel, los fundadores de este linaje, pues, hasta 1522, ahí cortaba. Por cierto, tengo que decir que es de lo mejor, creo que realmente es lo mejor que se ha escrito sobre la Casa de Medina Sidonia, la obra de don Miguel Ángel, la de lo que es Sada. Luego, la obra también, una magna obra, magnífica, la obra de Luis Salas Almela, sobre ya el siglo XVII, sobre el séptimo duque, el octavo, el noveno, pues, hacía también una historia de la Casa y comenzaba en 1580. Por eso yo, en principio, pues, puse mi interés en ese periodo que había quedado ahí vacío, huérfano, sin que nadie lo estudiara, no porque yo pretendiera estudiarlo, en principio. Pero me interesó, empecé a ojearlo, viendo los libros de cuentas de la Casa del Archivo, sobre esa etapa, y la verdad que a partir de ahí despertaron mi interés, estuve viendo los libros de cuentas, y me encontré con esa contradicción que a veces el duque, el quinto duque, que yo entonces no sabía todavía que fuera mentecato, pero veía que a veces decía, hablaba de su mujer, de la duquesa como su mujer, y en otras ocasiones, años más tarde, como su comiada. Y lo mismo ocurría con Juan Claro, con el niño, en los primeros años, pues, siempre mi amado hijo, Juan Claro, sin embargo, a partir de 1534, mi sobrino. Y esto no entiendo, este contrasentido. Eso ya picó mi curiosidad y ya empecé a pedir más documentación sobre este trío, sobre el quinto duque, el sexto, Juan Alonso y Ana de Aragón, y me topé, pues, con ese libro, con ese legajo, que en un principio yo me asusté, cuando vi el legajo, lo que había que, vamos, cuando empecé viendo el grueso del legajo, digo, esto, espero que sea rápido, vamos, que me lo quite de en medio corriendo. Empecé con él y vi que en un principio complicado de entender, hablaba de ese proceso judicial, seguí leyendo, leyendo, era muy complicado, porque había un primer pleito, un primer proceso, luego un segundo proceso, que no era realmente un proceso judicial, sino una indagación, un estudio que mandó hacer el quinto, el emperador, don Carlos, el emperador Carlos manda, una vez que se entera de la sentencia del primer pleito, de ese escándalo que levantó, de esas habladurías, maledicencias, pues yo creo que buscando un poco limpiar la reputación de su prima también, poner un poco de orden en todo eso, manda hacer una investigación muy exhaustiva sobre el asunto, envía a un escribano, a un juez, fueron dos jueces, lo envían a Sanlúcar, lo envían a Sevilla, y empiezan a preguntar a todos los criados y excriados de la casa, lo cual se convierte realmente como en un segundo proceso. Después de eso, precisamente, esa indagación da pie a que no se dé por válido ese primer pleito, después del cual se habían casado felizmente aquí en Sanlúcar. No se da por válido y el emperador manda a la pareja que pongan otro escrito de demanda y que inicien un nuevo proceso judicial. Este será el segundo, no será tampoco, no se convencerán con ese, sino que habrá un tercer proceso judicial en grado de apelación y los tres coincidían en lo mismo. No dejaré de reconocer que el emperador se entromete, interviene y obliga un poco a los jueces a que el resultado de que la sentencia fuese favorable a la pareja, a su prima y a Juan Alonso de Guzmán. Yo, sinceramente, reconozco que todo esto es un tema muy difícil. Hay muchas zonas oscuras. Para mí, yo, cuando empecé a trabajar sobre el tema, pues buscaba un poco desentrañar la verdad de toda esta trama, de todo este tinglao. Sin embargo, vi que se hacía dificilísimo. Las probanzas, los testimonios, las declaraciones se contradecían unas con otras. O sea, especialmente los más, diremos, reacios a la pareja, que más atacaban a la pareja, eran los excriados, los que ya no eran criados de la casa. Pero vamos, nunca pusieron en duda, por ejemplo, lo devota que era ella, Ana de Aragón. Siempre insigieron en que ella nunca se hubiera casado con su cuñado si el mentecato hubiese tenido acceso carnal, incluso si me ha pegado el vocabulario de este proceso judicial. Si no hubiese tenido, vamos a seguir con eso, si no hubiese tenido conversación carnal con ella. Porque son eufemismos preciosos para referirse a esos términos. En fin, que todo esto fue despertando mi curiosidad y lo que realmente ya me atrapó por completo, porque el tema de los juicios lo veía muy difícil, lo de las sentencias. Yo incluso pensé un poco buscar el asesoramiento de un abogado. Lo mismo que ellos buscaron, ellos, la pareja, buscaron el asesoramiento de los letrados, pues yo podía hacer también un poquito un tanto. Bueno, el caso es que seguí trabajando y lo que realmente me atrapó fueron las declaraciones de los testigos. Cuando yo empecé a ver las declaraciones de los testigos, cómo se expresaban, la riqueza del lenguaje, lo que contaban, cómo se contradecían, eso ya me terminó por atrapar y ya... Bueno, yo incluso volví meses más tarde o un año más tarde a pedirle a Caridad López de nuevo ese legajo para ver algunas cositas más todavía. Pero, en fin, pues mira, también les invito que aparte del librito se lean ese legajo, ese de las mil doscientas páginas. En fin. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, usted, señora. Bueno, yo quería felicitarle y le agradezco su trabajo. Yo soy una enamorada de esa lucha, de su historia y para mí es un orgullo poder estar hoy aquí y saber un poco más. Yo estoy en el centro de doctor de Mar de Leva y cuando estaba con un doctor de Mar de Leva me hice un pequeño, un pequeño, un pequeño trabajo sobre la economía de los duques. Y al hablar de lo de la alma grava, en la historia viene lo que era la economía, lo que producía la alma grava. Y precisamente, me gusta a mí ir contando mi historia y a mi nieto le dije, porque salió otro día en la tele, porque la levantada de Coni, le digo, mira, ¿ves esto que sale en la tele? Y digo, pues esa historia es antigua, cuando los señores de salud caerían aquí, o sea, que es una alegría poder estar aquí y conocer un poco más de la historia. Y Ana de Aragón también le ha ido que en aquella época en salud caería los de casa de Mantería y ella se preocupaba de llevar a un médico para que cuidara a esas mujeres. Era una mujer muy buena con... Bueno, muy buena. En aquella época, Tito lo pudo ir a por ayudar a esas mujeres. Efectivamente es así, pero no solamente ella, sino todas las duquesas de Medina Sidonia se preocuparon siempre por ese tema. Es cierto que el duque se llevaba muy buenos dineros de las mancebías, era una renta importante dentro de lo que era la hacienda ducal, pero sí siempre se preocuparon por el estado, la salud de ellas y siempre que algunas, las arrepentidas, como decían ellas, había algunas que dudaban de seguir en la profesión, en esa profesión se movían, reaccionaban e incluso le pagaban una dote. Pero eso siempre lo han hecho todas las duquesas. Pero vamos, como seguimos diciendo, eran devotos, ellos cumplían con la religión y cuando llegaba la Semana Santa, las mancelías se cerraban. Bueno, para terminar, una última pregunta. Gracias. 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 Ella se casó con el mentecato con 15 años. Había nacido en 1500, se casaron en 1515. Y Juan Alonso de Guzmán se casa con la hermana del duque de Arcos años antes de cumplir los 14, que era la edad requerida para el matrimonio. Tenía 13 y pico, vamos, pero le faltaba poco. Pero gracias a eso consiguieron que Pedro Girón retirase las tropas de Sanlúcar. Es que estaba todo calculado. Todo perfecto hecho. La boda fue la carrera. Yo creo que incluso la víctima, que en este caso es la víctima propiciatoria que fue Juan Alonso de Guzmán, yo creo que se enteró de todo después de casado, vamos, de haber pasado por el altar. Porque esto desaparece y ella lo envía a Zaragoza. Un anillo. No hay otra intervención. Perdón, Antonio. Pepe. Antonio. Sí. Es admiración. La palabra es admiración. Muchas gracias. Antonio no es grande. El amo. Antonio no es grande. El amo. 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 Del amo. No siento. No son genio. Entonces hasta el 1516. No es materná complexa. No, no tanto la historia sigue reproduciendo y haciendo verdad lo que alguien que no tenía facultades e intercomillas para eso leegó. que tuvo mucha fuerza el camino de San Lucas para retrotraer los derechos adquiridos por Teruelo, a lo mejor, pero fue el error histórico, 1494 fue la Concesión de la Carta Puebla, pero fue ratificada en 1516, porque estuvo ratificada, que la tenía encargada. Eso me gusta. Y después hay una cosa curiosa, que yo no sé si es cierto o una mirandética. Cuando yo era niño, recuerdo que se decía lo del pueblo de las tres mentiras, después supe que era Santillán del Mar, pero que más, era de cogera. ¿Sabe por qué? Porque había un sujeto que era Juan Ronzo Claros, que era la maravita de los Claros, y se decía, ni el Claras Claro. Ni el justo, el justo, ni los olimales sin actitud. Los olimales eran los que llevaban al cortigo de la mente, que era el donadío más importante de la casa de ese centro. Muchas gracias. Bueno, solamente una pequeña corrección. La Carta Puebla no la concede el quinto duque, sino el tercero, el tercer duque, que fue un gran gobernante. Don Juan de Guzmán, tercer duque de Medina Sidonia, es el que concede la Carta Puebla a Trebujena, por la cual, para algunos que no lo sepan, pues lo que hizo el duque fue independizar, a instancia del cabil, del lugar de Trebujena de los vecinos, separar a Trebujena de Sanlúcar. La convierte en villa. Fue un privilegio de villazgo, contra lo cual dio mucha lata el ayuntamiento de Sanlúcar, porque el ayuntamiento de Sanlúcar, hasta mil quinientos cincuenta y tantos, estuvo protestando, porque le habían seccionado, le habían amputado una parte muy grande del término de Sanlúcar. Se quejaban de que el término de Sanlúcar, una vez que le habían quitado Trebujena, pues había quedado muy reducido. Estuvieron dándole a la lata con eso muchísimos, muchísimos años. Y es muy interesante ver en los libros de contaduría del XVII, del siglo XVII, todavía en el capítulo de Sanlúcar se meten siempre las rentas de Trebujena. Incluso los grandes cortijos que tenían los duques en Trebujena, como Alventus, como tú has dicho, Almonesterejos y varios más, los sitúan dentro de los dominios, de los cortijos que tenían los duques en Sanlúcar, no en Trebujena. Solamente decirte eso, vamos. Bueno, vamos a terminar. Yo quería hacer una pregunta, ante todo, muchas gracias por el libro. Y luego, lo mío es centrado en la vida personal de los tres personales. Ellos, personalmente, ¿cómo llevaban las relaciones entre ellos? Porque me pregunto, ¿la discapacidad del quinto duque era una cosa leve o era algo más profundo? Porque, claro, si pienso que era una discapacidad leve, esas relaciones entre los tres no se conocerían. Sí, mira, más que una relación entre tres, realmente eran dos. Es que el duque no cuenta. Como ellos decían los criados, todos coincidían, el duque era como un niño. Y fue siempre un personaje, vivió felizmente, nunca se enfadó, comía muchísimo. Era muy delgado, muy delgado. Incluso hubo un juez que, cuando estuvo en Sanlúcar, mandó a los criados que le levantaran las vestimentas para ver si era cierto que tenían las piernas tan delgadas. Decían incluso que no se podía sostener. Pero te digo por eso que el trío era un segar que realmente no contaba ni para gobernar nada. Un cero a la izquierda, realmente. Sí, sí. Realmente, ¿qué discapacidad mental? Lo que sí le puedo, vamos a ver. Sí recuerdo que este niño, yo lo cuento eso hoy en el libro, sufrió mucho, al parecer, en el parto. Nació en Lepe. Sí, nació en Lepe. Y a la carrera se lo llevaron, la duquesa dio a luz, un criado cogió al niño, lo montó a caballo. Y no sé por qué, porque eso no lo cuentan los criados, lo llevó a Manzanilla, creo recordar. Y ahí el niño cuando llegó, el criado que lo llevó encima, decía que no se explicaba cómo logró sobrevivir, por qué se desangró. Y ahí decían que estaba el origen de esa discapacidad mental que tenía este niño. Sí, sufrió mucho en el parto y el posparto, vamos. Pero fue un hombre feliz. Sí, felicísimo, comía muchísimo. Le gustaba. Sí. Tenía una gran afición por el canto. Él decía que era cantor, bueno, él nunca decía que fuera duque. Y además no le gustaba que los demás, que los criados, le hicieran reverencia. Él decía que no era duque, que era el fraile, yo soy fraile, cartujo. Decía precisamente cartujo. A veces decía que era fraile, otras veces decía que era en barba roja, el pirata en barba roja. Otras veces era el rey de Francia, en fin. O lo de cantor, decía incluso que lo habían llamado de la Real Capilla de Granada para cantar allí. Pero vamos, yo por lo que veo, por lo que contaban los criados, fue un personaje que vivió felizmente hasta 1544, que murió. Lo que también me gusta mucho de la relación de los dos hermanos, que siempre Juan Alonso respetó al máximo, a este muchacho, a este discapacitado. Y mientras vivió hasta el último día de su vida, siempre obligó a todos los criados que se dirigieran a él como duque y que le hicieran las reverencias de vida. Él nunca, vamos, incluso cuando el emperador en 1538 le concede el título de duque, habrá documentos en que en la intitulación aparezcan los dos hermanos, ambos como duques. Hasta ahí llegaba el respeto y consideración hacia el discapacitado. Luego veo también, a través de los libros de cuentas, que el discapacitado tenía que ser muy generoso porque estaba constantemente comprando cosas para su mujer, luego sería su cuñada, para su hermano y para el niño, siempre regalando. Y además, para la desgracia de todos los que lo rodeaban, no controlaban los efíteres. Eso ya lo dijo para la lectura del libro, para que se riega un poco. Bueno, enhorabuena Antonio, gracias. Muchas gracias a la puñeta. Gracias otra vez Lilian. Y gracias a todos ustedes. Si quieren comprar el libro, allí al final lo tienen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete!